Soy Margarita Piñol, arquitecta y docente del set número 20 de la Marque, Escuela Técnica con Orientación a Maestro Mayor de Odas. Junto con la profesora Silvana Herrera, de la Escuela Especial Número 8 de Chuelo Chuel, el año pasado y junto con nuestros estudiantes, comenzamos una campaña de recolección de coladrillos en Valle Medio con el objetivo de crear una construcción específica en la Escuela Número 8, pero también con la posibilidad de expandir el proyecto hacia otras ideas. El proyecto busca crear el hábito de la construcción de coladrillos, tanto en familias como en instituciones, busca generar conciencia de la problemática de la basura y de la utilización de la misma como material de construcción. Esperamos que este proyecto pueda expandirse y replicarse en todas partes. Gracias. 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 Gracias.